El Fútbol de Europa Como usted comprenderá, toda esta operación conlleva un montón de gastos Licencias, pisados, permisos Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solos Musa, me llamo a Du Bienvenido Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo Escucha al entrenador A partir de ahora eres... Xavi HB Vamos, señores, venga Tres minutos, chuntamos bien Chuntamos bien con gana, vamos señores Ramón Ferrer, agente de futbolistas Si a ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno, un equipo grande Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno, no tiene contactos ¿Y Amadou? ¿Dónde está Amadou? Le voy a dar un contrato ¿Quién? Ay Ramón con coches verdes ¿Cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Te voy a enviar un equipo, sin hacer pruebas ni nada ¿En serio? Claro ¡Tú, tú, tú!